Sí, sí, realmente hemos tenido la última reunión en lo que respecta a los sábados estudiantiles, muy positiva por cierto, planteando temas que fueron positivos, quizás algunos que hay que corregir, pero bueno, contento porque se ha determinado y se ha finalizado unas tres jornadas espectaculares en donde el claro objetivo era que los jóvenes puedan disfrutar y realmente lo hicieron. Bueno, comentanos cómo ha sido el puesto, ¿no? ¿Quién ha sido los ganadores? ¿Cómo va a ser la entrega de premios? Bueno, en este caso la ENED número uno, General Sabio, fue quien obtuvo el primer puesto, en segundo lugar el Colegio Zarago Corazón, tercero el Colegio Nacional, esas fueron las posiciones de los primeros tres. En lo que respecta a los premios, ¿cómo se va a desarrollar la entrega? Bueno, lo que se ha hablado con cada institución, en cada reunión que hemos tenido, de que de la totalidad de la venta de entradas, un 70% iba a ser para premios y un 30% para el tema de los gastos, sonido y demás cosas. La verdad que bastante interesante, muy intensa, muy linda, muy felices realmente de haber participado. Los estudiantes, como decimos nosotros, nos hemos demostrado que somos capaces de poder tener una hinchada, de participar de los juegos y bueno, que la juventud se divierta, que es el objetivo principal. Nosotros los adultos los acompañamos y estamos con ellos y bueno, también nos divertimos junto con ellos. Bueno, destacando también el gran acompañamiento que tienen desde acá, desde el municipio. Sí, la verdad que sí, nosotros nos sentimos muy felices y acompañados por el municipio. Nos están apoyando muchísimo, yo estoy muy agradecido con el intendente, con su gestión, con el Departamento de la Juventud, con el Presidente del Consejo Deliberante, nos han dado una mano grandísima, o sea, estamos muy felices. La verdad que en el verano tuvimos una situación donde las inclemencias del tiempo nos destrozaron el canchón y ahora tenemos un piso nuevo, estructuras y la verdad que muy agradecido a la gestión municipal. Nosotros estamos muy agradecidos, el subsidio, el chasis que nos dieron. Esas cosas no se olvidan, esas cosas permanecen y esas cosas es lo que el joven se lleva. Que los adultos, en este caso la gestión municipal, lo tengo que decir siempre, nos vienen acompañando siempre, desde el primer momento que nosotros decidimos participar de la fiesta, con el subsidio, el acompañamiento, nos están preguntando siempre qué necesitábamos, qué no. Así que nos sentimos felices y un acompañamiento total, siempre. Sí, obviamente terminó la reunión, ya culminando lo que fue este evento, de tres actividades, tres jornadas, muy linda. Y bueno, compartiendo con los chicos y ahora para llevarles buenas noticias. Bueno, ¿qué puesto han sacado? Y bueno, por fin se nos dio, salimos primero. Así que ahora hay que petejar con los chicos. Bueno, coméntenos también de la escuela técnica, cómo han vivido los chicos, cómo se han preparado para esta jornada, para estas tres jornadas, ¿no? Bueno, la verdad que nuestros alumnos respondieron a la medida de esta actividad, se preocuparon desde el primer día, justamente como me dice mi compañero, a través de esta pérdida que tuvimos. Eso fue un compromiso que ellos asumieron este año, de poder representar a la escuela y tratar, ¿no?, de recuperar un poquito esto que ellos tanto pelean por ser reconocidos también en los sábados estudiantiles acá en Valpalapa. ¿Cómo se ha vivido la organización también del municipio, con los profesores asesores y los alumnos? La verdad que desde la municipalidad siempre tenemos buenas respuestas, los chicos de juventud, todo el área de juventud siempre está comunicada con nosotros, con los profes. Así que fueron tres jornadas extensas, donde, bueno, cada reunión se fueron tratando los diferentes puntos, acordando la temática de los juegos, las reglamentaciones, qué sí, qué no, qué hacer, junto con la policía, el tema de seguridad. Todo para que los chicos, bueno, puedan disfrutar de estas tres jornadas y disfrutar de los sábados estudiantiles.